Los 11 manifestantes, entre ellos un chileno detenido en las protestas por los 43 normalistas desaparecidos y encarcelados, sabe, 10 días, en un reclusorio de alta seguridad, denunciaron que fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas. Fueron acusados por la Fiscalía de Crimen Organizado, Tentativa de Homicidio y Motín, encarcelados en un penal de alta seguridad y finalmente liberados por el juez que tomó su caso por falta de pruebas. El grupo de 11 detenidos participaba de una marcha el 20 de noviembre pasado en la capital mexicana. Protestaban por la desaparición de los 43 estudiantes. Uno de los detenidos es chileno. Ha sido uno de los momentos quizás más difíciles de mi vida, ¿no? O sea, fueron 12 días prácticamente de mucha tensión, mucho estrés, días intensos y de incertidumbre, especialmente la incertidumbre. La incertidumbre es algo muy difícil de sostener en el tiempo, es decir, estábamos súper desgastados. Afirman que fueron sometidos a tortura física y psicológica. Ahora esperan recibir una disculpa pública del Estado mexicano y la renuncia de los funcionarios involucrados en su caso.